Un atento saludo compañeros en Estudios, amable de la audiencia en la C-Noticias. A esta hora, la visita de Carol Acosta ya es representante del gremio de los taxistas en Barranca de Hermes. Ha habido una publicación en la que se manifiesta por parte de ellos el peligro de la desaparición de este gremio y le preguntamos de inmediato a Carol por qué lo afirman. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros hablamos de la crisis como tal del transporte. Vemos que en el distrito desapareció el transporte urbano. Esas bucetas que nos llevaban a los niños al colegio, los padres a las citas médicas, mercados. Y ahora el gremio amarillo se está viendo afectado en esta crisis del sector. Cada día nosotros estamos teniendo una baja productividad, una baja demanda de servicios. Tenemos la desvalorización de los famosos cupos. Recuerden que un taxi es el vehículo y el cupo como tal que le da el valor para la prestación del servicio. Estos cupos hace unos años tenían un valor de 50, 70 millones de pesos y hoy en día las personas del gremio tienen que vender su inversión en 15, 20 millones de pesos. Realmente vamos bajando el valor de nuestras inversiones y pues esto se debe a muchos factores que debemos ir trabajando al interior del gremio y fuera del gremio como tal. ¿Y la alternativa entonces cuál es? Bueno, la idea es que empecemos a trabajar como un gremio consolidado en la mano de la autoridad como tal, que es la autoridad de tránsito. Ellos tienen la manera de que este servicio se preste de la mejor manera para todos los ciudadanos, que a los conductores les brinden todas las garantías que pueden tener. Es una tarea muy ardua, es una tarea muy difícil. Son 12 horas prácticamente una persona detrás de un volante y pues que nos den las garantías a los propietarios de los vehículos para que su inversión no siga bajando de valor. ¿Hay piratería en el transporte de Barrancarme? Sí. Hoy en día hablamos de los motopiratas y hablamos de vehículos particulares que están prestando el servicio y ellos no están habilitados para este servicio. Entonces, realmente son vehículos que no tienen los costos que nosotros como servicio público si tenemos como póliza de responsabilidad civil, tarjeta de operación, son más de 500 millones de pesos que el gremio le da a tránsito, le facturamos a tránsito y realmente esta autoridad no nos escucha a nosotros. Esa es la queja, el reclamo que se hace del sector del transporte, principalmente del gremio de Amarillo que ve con preocupación cómo está afectado económicamente por todo lo que ha explicado Carlos. Continúen ustedes con más información en el estudio. Buenas tardes.